La 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 Perdóneme, ¿por qué quiere echarle sal a las cicatrices de un amor que no pudo ser? Si no fuimos felices y los dos decidimos disolver Usted trató y yo traté, pero no, no pudo ser Perdone usted, pero dijo que sería fácil echar nuestro amor al olvido Tenía razón, ya usted no ver, el cariño por usted ya lo he perdido Usted trató y yo traté, pero no, no pudo ser Usted trató y yo traté, pero no, no pudo ser Ay, cuántas veces me tuve que ir, cuántas veces regresé Pero este amor fue imposible, rosas secas que no pueden clorecer Usted trató y yo traté, pero no, no pudo ser Se siente amargo el corazón, cuando el amor se limita Te olvidaste de la tazón, me negaste tu azuquita, me diste limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!